El color de tus ojos tan bellos, lo guardé dentro del corazón. Cada vez que me alejo de Dios, cada vez es mayor mi pasión. Y aunque lejos de aquí, yo me debo marchar. Tú eres ya para mí, el gran amor, amor, que nunca he de olvidar. Cada vez que yo debo dejarte, cada vez mi tristeza es mayor. Hasta el día que vengo a buscarte, a entregarte por siempre mi amor.